¿Qué creen que es esto? El dedo mágico, el dedo mágico, no crean que es un dedo grosero, fue con el que le apachurré, y esto jala con mi dedo pelado, qué buena onda. Buenas noches, tengan ustedes, es un programa serio y brutal, dedicado a los libros, a las cosas que me he encontrado, a las cosas que hay. Oigan, está bien bueno hoy, hoy estoy, ¿cómo les diré? Pues no sé, pero fue lo que me encontré. De entrada, un libro al que yo tengo una relación muy rara con él, voy a decir la verdad. Se los voy a enseñar, el Frankenstein de Mary Shelley. Si ustedes me preguntan de a deberas, de a deberas, de a deberas, ¿qué opino de Frankenstein? Depende del día de la semana que me agarren. Hay días de la semana que despierto con una fascinación por el libro bárbaro, y hay semanas que no. Depende de la luna. Depende, exacto, depende de la luna. Cuando hay luna llena, me pongo a leer esto. Pero si hay luna así, como se llama, nueva, ya valió. Pero no importa eso, lo que importa no es que sea una nueva versión, una nueva traducción. Eso importa un cacahuate. Lo que importa es que es del zorro rojo. Y ustedes dirán, ¿y eso por qué? Porque está chulísima la edición. Vean nada más esto. Vean qué belleza de página. Pero si ven las ilustraciones, miren esta. Vean acá. No, 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 no. Las ilustraciones son... Hay una que vi de una... Como una autopsia o algo así, o el armado de la criatura. Que no tiene cuate. Esto es verdaderamente bellísimo el libro. Es uno de los libros más bonitos que he visto últimamente. Es más, ya estuvo. Ya decidí. Frankenstein, hay que tenerlo de nueva cuenta con el zorro rojo. Miren esta otra entrada. Está padrísimo. ¿Y sabes qué ventaja tiene? Mira. De nada más. Está bueno. Este me encantó. Me encantó. ¿Y tiene un desplegable? No, no. Le dije, si tuviera... Miren acá. A Víctor. Jugando al rompecabezas. Bueno, no sé cómo se diga. Sí, ándale. Jugando al operando. Al operando. No, qué cosa. Me encantó. Es como siempre los de zorro rojo. Una edición verdaderamente hermosa y chipocluda. Es una verdadera maravilla. Me encantó. Me encantó. Otra vez. Se los enseño porque de verdad vale la pena. Cómprenselo. Yo tengo un amigo. Que creo que es una de las personas que más tiempo de su vida le ha dedicado a Hernán Cortés. O sea, es de estos que le ha clavado... No sé, voy a inventar. Veinte años, veinticinco años. Es más, él tiene a su cargo, desde hace algunos tiempos, este encuentro cervantino que se hace en Guanajuato para discutir asuntos. Sobre todo de literatura. Y ha metido un énfasis en Cortés y la literatura del siglo XVI. Padrísimo. El pasado, el antepasado, no me acuerdo. Me invitó a mí y a Ana García Bergua. Fue muy divertido, Ana. Es un sol. Y ahí discutimos sobre los grafitis de Coyoacán. Porque a Cortés... Perdón el chisme. Me salgo un segundito. Cortés, pues digo, no, no. ¿Cómo les diríamos? Pues no es una persona así como recta, 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 como plomada. No. Y entonces, pues a la hora de repartir el botín de la caída de Tenochtitlán, pues no repartió tan parejo. Y le pintaron un grafiti en su casa de Coyoacán. Era una cuarteta donde la acusaban de corrupto. Es, digamos, el primer pegote callejero donde un político lo acusan de corrupto en estas tierras. La cuarteta no me acuerdo qué decía. Y él les contesta con una frase bonita sobre la pared blanca. Pared blanca, palabra de necio. Y vuelven a calar la pared. Bueno, ese grafiti lo discutimos como no tienen una idea. Y luego discutimos cómo lo pintaba Posada. Y lo escribía Heriberto Frías. En fin, una serie de ociosidades que no vienen del caso. Pero a lo que le iba yo es que Christian de Berger, que es este cuate que ha escrito chorros de cosas sobre Cortés. Acaba de sacar su segunda novela, la que yo creo que su segunda novela. La primera se la dedicó a Cristóbal Colón. Y ya tiene tiempo. O sea, Colón tenía como dos semanas de haber llegado y él escribió la novela. Y miren, acaba de sacar, Cristian, sus memorias de Hernán. Y es una suerte de larga carta que le manda a su hijo Martín. La verdad es que, sí, la tentación. A mí me gusta mucho lo que hace Cristian. Y siempre me parece que es un provocador. Y eso se le da a mí. Todos los que son provocadores están de mi lado. O sea, tienen mi apapacho. Y es cuando ya está felpando por lo que estoy viendo aquí, porque está en Valladolid el 8 de noviembre de 1543. O sea, ya, ya, don Hernán ya está colando. Pero es una verdadera maravilla. Hay que entrarle, hay que entrarle. Yo creo que vale la pena. Oye, a la gente que nos ve de otros países, dile que pueden venir a la casa de Hernán. ¿No pueden? ¿Pueden venir a la casa de Hernán? Sí, pueden ir. Por lo menos hay una que está abierta al público. Cuando vengan a México y vayan a Cuernavaca, se van a desayunar a las mañanits. O sea, no, no, no sean de contarugadas de tacos mortales ahí en Tres Marías. Se van a desayunar a las mañanitas y de ahí se van casi a pata al palacio que se mandó a hacer. Digo, era un hombre muy sencillo, muy, muy de medianía republicana. Y entonces, pues, pues, estas son. Me gustó y me gustó mucho su portada. O sea, me parece tan limpia que hasta gustó, a ver, hay que entrarle. Y ahorita, ah, no, les voy a contar un, te cuento un chisme. Me escribieron de random. Este era el dueño de Grijalvo. Y me, no me acuerdo quién me escribió y me dice, oígale, vamos a mandar un libro ortografiado a su casa. Yo sé qué es este, ¿qué le juegas? La próxima vez que grabemos, un panqué de linaza. Si me llega el de Cristian Autografiado, tú pagas. Si no llega el de Cristian Autografiado, pues, ni modo, ya perdí. Ni modo, pero está bueno. Cristian vale la pena. Oigan, oigan, cuando yo estaba más o menos escuinclón, habían dos autores que a mí me chiflaban. Uno se llamaba Ludwig, que se apellaba. Y el otro era Stefan Zweig. Los dos a mí me encantaban. Sobre todo me gustaban sus biografías. Las biografías que escribían eran maravillosas. No sé si eran biografías, todavía no estoy seguro si lo son, biografías en el estricto sentido del término. Eran como grandes retratos de personajes. Me da igual, por ejemplo, el de Ludwig, la de Beethoven era fascinante. La de Fouché, uf, no, no, no puedo olvidarla. Bueno, y aparte escribían los dos, pero con una facilidad inusitada. Y su obra es larga, como la cuaresma. Luego, durante muchos años se perdió. Nadie la leía. Yo llegué a pensar que la moda los había matado. Pero curiosamente, de un tiempo para acá, ha habido un rescate de Stefan Zweig. Brutal. Y eso me llena de gusto, porque me ha dado la oportunidad de volverlo a leer. Y volverlo a leer, perdón que lo diga. Es una delicia. Y hay dos novedades nuevas de Stefan Zweig. Las dos editadas por Alianza. Miren. Miren, qué bonita portada. A mí me gustan las portadas de Alianza de Bolsillo. Desde que eran así todas completas y eran medio agogosianas, hasta ahora que ya son bastante más recatadonas, pero son hermosas. Y esto es como una suerte de biblioteca de Stefan Zweig, igual que está la de Michim, ahí no me acuerdo de quién es más. Y le ponen la fotito aquí del autor. Eso me encanta. Me parece que son cuidadísimas. Bueno, este libro se llama Momentos Estelares de la Humanidad. En realidad son catorce retratos. Estos catorce retratos que van desde la antigüedad clásica hasta cuando Zweig está ya, 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 ya la bregoncito, los años treinta, si mal no recuerdo, te cuentan catorce momentos fundamentales en la historia de la humanidad. Es un libro de esos que valen la pena leer, que hay que quedárselo. A mí me parece una chulada. Es un libro hermoso, 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 hermoso. Este vale la pena, no dejen de leerlo. Pero, perdón que lo diga, junto a lo que les voy a enseñar, si los Momentos Estelares de la Humanidad son una maravilla, esto que les voy a enseñar, yo creo que es la gran obra de Stefan Zweig. O sea, esa que el que no la lea no podrá entender el mundo. Y lo digo en serio. Stefan Zweig se suicida. Digo, ya ven cómo es la gente que luego toma decisiones atravancadas, pero bueno. Y poco antes de morir, termina de escribir dos libros. Una larga novela sobre Balzac, que permaneció inédita como 40 años, una cosa así, hasta que su editor logró armarla. Porque es un novelón, ya sabes. La silla. Digo, es que dices, bueno, me voy a esperar a que me den la beca Fulbright para echármela. Y el otro es la mejor autobiografía que se publicó en el siglo XX para acabar pronto. Así. Esto. Vean nada más. El mundo de ayer de Stefan Zweig. También está por Alianza. Y aquí lo vemos, coquetísimo Stefan Zweig. No, lo hubieran visto en las fotos de antes de suicidarse y sí, no, no es. No se parece. Si ustedes leen esto, no es una biografía de él. No es su autobiografía. ¿Cómo decirlo? Es su autobiografía más un hombre que entendió el siglo XX. Más un hombre que conoció así como ustedes a su comadre. Díganme alguien importante. ¿Les gusta Churchill? Varias veces no con él. Alguien del otro lado y escalofriante, Hitler, lo padeció. Stalin, Lenin, ¿a quién quieren que haya conocido? Él era el escritor más leído de su época. Entonces, todo el mundo lo conocía y eso le dio una perspectiva del mundo brutal, brutal, brutal. Pero no crean que nada más es eso. Esto es, al mismo tiempo, algo que nos muestra el huevo de la serpiente. Ahora ya estarás, Bergman. Entonces, ¿por qué razón Stefan Zweig le toca, y aquí lo narra, vivir el ascenso del nazismo? Y lo hace esplendiamente. Entonces, se pueden echar los dos. Este es flaquito y este es gordito. Ahí se los van campechaneando. Pero este no se lo pierdan. Digo, ¿a quién tiene sus debilidades? Yo tengo las mías. Oigan, y hablando de biografías, oye, agarré, no sé por qué tanta biografía. Andaba yo biógrafo hoy del hombre de moda. Elon Musk. Es el de Tesla, ¿no? El que compró Twitter y le puso un X. Tuvo una infancia su papá. El papá era muy ojeís. Dice Yara, yo no lo traté al señor, pero parece que Yara sí conoció el papá de Elon. Muy, muy ganday el papá. Entonces, por eso le quitó la palomita al Twitter, porque el papá lo torturaba. A mí me gustaba la palomita. Bueno, no sé, a todos nos gustaba. Bueno, este señor, a mí me parece que esto puede estar bueno, no solo por el personaje de moda que hoy es como una suerte de ídolo de los que quieren ser empresarios y poderosos, sino porque el autor, miren quién es, es el que escribió esta biografía maravillosa del de Macintosh, de Steve Jobs. Y es verdaderamente, verdaderamente bueno. Y trae fotitos. El autor además lo sigue, está con él, va, checa cómo se curan. ¿A poco? Sí, en SpaceX. Ajá. Les dice, no duermen, no logramos esto. Entonces, él cree que por eso han avanzado tan más que la mata, porque además él tiene un tipo de autismo. O sea, él tiene un tipo de autismo, maltrata a sus trabajadores. No tiene compasión. No tiene compasión, claro. Y entonces le dice, bueno, pues no comerán, no dormirán y yo les pondré a oír a la charrita del cuadrante hasta que logremos tal cosa. Por eso corrió a todos los de Twitter, 80% tenemos que hacerlo. Topas. No, pues ya saben quién, quiero presentarles al que no voy a invitar a cenar a mi casa. El señor no entra a mi casa, o sea, no, no, no. ¿Cómo? O sea, un... Pero sí habla de la luz y la oscuridad. Ah, claro, no, no, pues es un tipo que intelectualmente debe ser interesantísimo, un tipo brillante, eso está fuera de discusión, tipo de pensamientos interesantes, por supuesto. Pero mira, aquí está el señor. Está bien, échensela, ahí me la cuentan o cuando hagan la peli me la platican porque tampoco la voy a ver. A mí, no, fíjate que a mí los ídolos empresariales, no. Pero este muy metido ya con los gobiernos y lo que nos puede gobernar. Mira, me está contando ya que este señor está metido con los gobiernos y claro y por supuesto pues él vende lo más caro, quienes somos. eso es un hecho, el Tesla sí revolucionó los carros eléctricos, pero de todas maneras no lo invito a cenar, o sea, alguien que deja sin cenar a alguien para ganar dinero, no, no, no es mi tipo de amigo, no, no, yo prefiero amigos como los que decía el otro día Verónica Murguía, estos dioses vikingos que se sacan un ojo con tal de aprender a leer, ese sí es tu tipo de amigo, el señor que quiere ganar dinero y es talentosísimo, no sé, no sé, pero luego hay que leerlo y sobre todo porque creo que personajes como él acaban convirtiéndose en mitos de la red y habría que asomarse con buenos ojos, pero lo que sí tengo es algo más divertido, que está, digo, el único problema es que es una biografía, pues como les diré, esbelta, ligera, de estos libros que te llevas ahí al baño y en tres deposiciones terminas, miren nomás, una biografía de Warhol, me la encontré allá, está por allá, hay una pila otra así larga, 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 a mí me parece así que hay que entrarle y este señor Blake Gopnik es el jefe de arte del Washington Post, nada más, o sea, es un cuate que está de adeberas metido en el ajo y le dedicó no sé cuántos cientos de miles de años, pero un chorro de años a investigar y habló con todos los cuates de Warhol, a todos los entrevistó, ya saben, platicó con Susan Sontag, con Mick Jagger, con Lou Reed, con, bueno, en fin, con los Rothschild, esos que también eran sus cuates y a partir de todos los documentos y todas las entrevistas, incluyendo una con el Tonjon, logra crear una biografía de Warhol, esta es una tentación, pero lo más bonito del libro no es la tapa, la tapa me parece, pues está bien, no, 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 es una foto poco vista, no está nada mal, lo que está de poca es el lomo, vean qué bonito el lomo, me encantó, está bien bonito, está bien bonito, es que hay que entrarle y trae fotitos, seguramente, y viene casi año por año, año por año lo que hizo Andy Warhol, por fortuna, no llegó a los 100 años, porque si no, son nada más mil páginas. Oye, pero Warhol sí, o sea, qué tanto es su personaje, qué tanto es su... ah no, pero es que lo que la gente no quiere entender es que Warhol no existe, Dalí no existe, Picasso no existe, son personajes que ellos inventaron, decir, no, no, no estoy diciendo el señor Picasso, no, 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 no existe, hoy lo podías ir a atentar, pero yo estoy convencido que eran grandes personajes que terminaron por devorarse a sí mismos, es decir, Dalí se convirtió en Dalí, Warhol se convirtió en Warhol y Picasso en Picasso, pero lo mismo les pasa a muchos escritores y se acaban por convencer de que son ellos. Pero Picasso puede ser algo un poco más, ¿no? Yo sé, pero es que yo hago lo que quiero como Picasso, es decir, son personajes maravillosos, digo, todos geniales, digo, no, no, Warhol no es mi artista preferido, pero me parece que sí es mi, en muchos sentidos es mi personaje preferido. Les voy a contar una intimidad, Warhol hizo un par de películas de terror, Drácula y Frankenstein, son el delirio, el delirio, yo las vi a principios de los 70, chale, acabo de enseñarle la edad, pero bueno, no importa, a principios de los 70, había una cosa que tenía este señor a la triste, estaba casado con Sonia Infante, que tenía unas salas de arte en la zona rosa, de ahí en el rumbo del Pedregal, de en otros lados más, y se estrenó el Drácula de Andy Warhol, era como un porno soft, con gore y con no sé qué más, era un delirio aquello, y es la primera vez que veo, que vi en el cine que a Drácula le daba un ataque, porque llega a casa del conde de, no me acuerdo qué cosa, ahí en Italia este Drácula de Warhol, y el conde tiene dos hijas, una que es verdaderamente una amenaza en la cama y la otra sí, eso, la que es una amenaza en la cama, quiero que quede claro, no era Virgen, o sea, no, 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 no se me vayan por otro lado, y entonces Drácula le echa los canes, porque él necesita tomar sangre de Virgen para poder recuperarse de lo mal que le había ido en Transilvania, no me acuerdo por qué, y entonces le echa los canes a la que es una lobota, pues, para decirlo claramente, y la lobota pues luego lo hago en la noche y dice, pues nos vemos a las ocho, por la ventana no hombre, pues desde el ropero si quieres, no, aquí no hay bronca, entonces entra Drácula, no, la chamacona muy guapa, la morde y le da un ataque porque bueno, aquella pues ya había perdido aquello que solo se entrega una vez, así dice una biografía de Frida Kahlo, entregó lo que solo se entrega una vez, no, 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 bueno, ya les conté hasta una película de Warhol, no, ya, vamos a acabar, ya, este, historia de las especias, el comercio que marcó el devenir de la humanidad, yo sé que ustedes han de decir, y esto que es, pues es una maravilla, si un día se metieran a esta cosa de la historia de las especias, yo la primera vez que la entré de veras, fue con un libro de un señor que se llama, creo que Ralph Turner, que se llama igual, historia de las especias, pero fue publicado por el acantilado en el año Cuatro Conejo, no me acuerdo, hace muchos años, y ahora vemos este otro, historia de las especias, por Almuzarra, Almuzarra, y esta, y esta cosa maravillosa, tiene una cosa que me encanta, nos permite asomarnos a las especias de una manera distinta, normalmente pensamos que esas cositas sirven para la comida, lo cual es cierto, pero nada más hay un detalle, también servían para otras cosas, las especias servían para tener potencia sexual, para alejar al diablo, para embalsamar a los muertos, para limpiar el ambiente contra las enfermedades, es una locura cuando uno entra a ese mundo de las especias, o sea, no es nada más pecharle pimienta a los huevos, no, sino, el azafrán, ah no, el azafrán es otra cosa, sí, pero piensen en el azafrán, ese es un ejemplo de una especie de adeveras, miren, piensen un minuto en el azafrán, ese azafrán era valioso en principio no sólo por el sabor, a nadie le importaba qué sabía, pintaba la tela y en la antigua Roma una novia de respeto, una señora así, de veras, pipí, necesitaba andar de amarillo, entonces había que mandar a alguien a Persia, que dio tres cuadras y media y decía hay que tomar el camión al mar, luego tomas un barco, luego tomas una caravana, luego te regresas en un camello y etcétera y en el camino te asaltan, en fin, está casi a la fregada para traer azafrán y ya se teñía con eso las túnicas, es decir, el trinche arroz que se van a comprar los domingos a una paella, de ese color eran las túnicas más elegantes de las mujeres de Roma, color Gandhi, sí, era como de este, ándale, miren, ahí estamos, yo, miren, hoy vengo de Gandhi, échame este para que sea más Gandhi, oigan, ya, con esto termino, ya, ya, basta, basta, es, este maravilla, la historia del arte de Cambridge, nada más para que les quede claro, esto es tan importante que tiene un artículo, la historia del arte, o sea, no, no, no es historia del arte, no, es la historia, es más, con este libro pasa como con algunos clásicos de medicina, que te dicen pásame el perecedeño, que el perecedeño sería el clásico de la anatomía, claro, acabo de inventar al autor y el título, pero hay libros que pasan por algo en la historia, exacto, entonces, esta es la historia del arte, en dos versiones de Fidon, esto tiene 50, 74 años que salió y sigue tan campante, esta que es la versión grandota, que no está nada mal, está preciosa, y esta que está lindísima, esta me parece una chulada, una de bolsillo, esta de bolsillo está hermosa, 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 y el libro de hasta acá, y de acá para acá vienen las fotitos, mira, aquí hay otra cosa amarilla interesante, ahorita, miren, pero este amarillo es el que volvió a poner de moda el amarillo, el amarillo impresionista permitió que el amarillo se volviera de moda, se volviera de moda en el 19, un día les cuento de eso, pórtense bien, ya voy a la goma, ya no sé ni qué dije, porque tengo aquí un hirigote, pero lean mucho, mucho, harto, bye bye, pórtense bien, yo voy a apagar, yo apago, yo apago, una, dos, 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 dos,